El control de malezas es algo fundamental actualmente para el productor, sea pequeño, mediano o grande. Y en este material, el ingeniero Diego Osuna de la firma Rainbow, hablará sobre cómo se deben controlar las malezas. Sabemos que maíz afriña se cultivó bastante este año, hay mucha área de maíz afriña, entonces es uno de los escenarios con mayor área hoy en Paraguay. En donde nuestro principal enemigo, que es la coniza, se siente muy bien. Nosotros en Paraguay sembramos maíz afriña a partir de enero a febrero, dependiendo de la zona. Sembramos en esos meses y cosechamos a partir de junio, julio, inclusive agosto. Y ahí tenemos un espacio de tiempo, más o menos de entre 40 a 60 días para siembra de soja. Entonces es un espacio muy importante donde las malezas pueden crecer y crearnos problemas en nuestra soja. Una de las propuestas de soluciones que nosotros recomendamos para este escenario es el uso de herbicidas residuales. Tenemos ahí un espacio bastante largo para la cosecha de soja, entonces eso nos permite ahí usar herbicidas residuales. También herbicidas hormonales que requieren mayor tiempo de espera para la siembra de soja. Y que son muy buenos para el control de coniza principalmente, que es la principal maleza presente en ese momento. Entonces prácticamente cuando cosechamos maíz ya tenemos uvas recién emergidas, encontrándonos en el pico máximo de germinación de esa maleza. Estamos recomendando el uso de Procore Extra en la secuencial junto con nuestro Ultinate Extra, con una previa aplicación de Glyphosato 88% más Dicamba y 2-4-D. Entonces podemos hacer esa triple mezcla en la primera aplicación. Esperamos los días recomendados entre 7 a 10 días para la secuencial y hacemos ahí la mezcla de la herbicida de contacto, que sería el Ultinate Extra más el Procore Extra que nos va a asegurar ese periodo de control de banco de semillas que necesitamos hasta la siembra de soja.